Con la firma del contrato para la elaboración del expediente técnico del macroproyecto Pachacútec en el distrito de Ventanilla, más de 200.000 personas se verán beneficiadas con los servicios de agua potable alcantarillado que SEAPA les brindará. Hoy se celebró la firma del contrato para la elaboración del expediente técnico y curiosamente con gran presencia los dirigentes de Pachacútec. En efecto, lo que hemos hecho hoy es suscribir el contrato para la elaboración del expediente técnico de la primera etapa de este gran proyecto de Pachacútec. Estamos hablando de un proyecto que va a beneficiar a 200.000 habitantes y lo que hemos tenido hoy es los representantes de esos 200.000 habitantes que están comprometidos con el desarrollo de este proyecto. Es un proyecto emblemático para SEAPAL y lo que hemos hecho esta vez es un proyecto que lamentablemente tuvimos que rehacer por problemas técnicos. Ahora sí estamos en capacidad como SEAPAL de decirles que este proyecto cuenta con una fuente de agua y que cuenta con el financiamiento para su ejecución. ¿El financiamiento de cuánto será y cuántas conexiones se van a realizar en este esquema de Pachacútec? Es un proyecto de gran envergadura. Estamos hablando de 400 millones de soles en inversión y de cerca de 48.000 conexiones. Son 600 kilómetros de redes que se va a tener que construir para lograr nuestro compromiso con esta población que tengan servicios de agua y alcantarillado de calidad como es lo que ellos se merecen. Lo que hemos hecho para acelerar el proceso y poder culminar la obra cuanto antes es partirlo en tres fases. La primera fase corresponde a las obras generales, una segunda fase a una derivación que va a tomar el agua desde el ramal norte y nuestra planta Aguachipa y una planta de tratamiento de aguas residuales con emisario submarino lo que va a permitir dar este servicio en su conjunto. Dada la envergadura de la cantidad de población que tiene Pachacútec, ¿va a contar con su propia planta de tratamiento de aguas residuales? Sí, en muchos casos en CEAPAL tenemos que desarrollar proyectos que cuenten con su propia planta de tratamiento dado el tamaño que tiene este proyecto. Estamos hablando de cerca de 800 litros por segundo de desagüe que va a tratar esta planta y que va a permitir que podamos lograr el otro compromiso que tiene CEAPAL que es dar el tratamiento del 100% de las aguas residuales de Lima. CEAPAL garantiza no solo las fuentes sino el financiamiento y el compromiso de todos nuestros colaboradores para lograr esta meta. ¿Qué significa para la innovación civil trabajar con CEAPAL un proyecto de esta empregadura? Pues para nosotros es un reto y un compromiso. Un reto porque es nuestra primera obra con CEAPAL, nuestros primeros trabajos, entonces siempre hay que dejar una buena imagen. Y un compromiso porque es nuestra política de empresa siempre terminar todos los trabajos que empezamos en plazo y con los mayores estándares de calidad y por tanto es para nosotros el objetivo de este proyecto. Nuestro plazo son cuatro meses y medio, es lo que indican las bases, pero aparte se nos ha comunicado que es imprescindible que para finales de año empiecen las obras, lo que significa que no nos podemos demorar nada porque cuatro meses y medio significa que para finales de noviembre tenemos que tener todo terminado, teniendo en cuenta los procesos que son normales para la licitación de obras y demás, si queremos que se empiecen las obras en este año, es decir, en diciembre, no nos podemos permitir ni siquiera un día de retraso.